Muy muy contentos porque este es el primer emprendimiento hotelero a partir de nuestra propuesta de promoción de la hotelería en nuestra ciudad un hotel realmente que va a cumplir con toda la normativa medioambiental que está tan importante para nosotros, que no va a estar tan elevado que no va a tener tanta altura, sino que va a respetar lo que es Funes Siempre digo que Funes, no quiero convertirme en un barrio de Rosario sino realmente que siga manteniendo su identidad Así que estamos realmente muy contentos además con visitas tan importantes como el Ministro de Turismo de la Nación, el Ministro de Obras Públicas de la provincia Así que bueno, realmente nervioso y disfrutando de este momento Este plan también corresponde a una serie de créditos que va a estar dando Funes para los hoteles, desarrollanos un poco de qué se trata esto Si en el régimen de promoción hotelera nosotros lo que ofrecemos a través de una ordenanza es el no cobro del DREI ni de la tasa general de inmueble durante 7 años aquellos hoteles que tengan más de 3 estrellas que cumplan con la normativa medioambiental y que den trabajo a la gente de Funes El 70% de los empleados de estos hoteles tienen que ser de nuestra ciudad De esta manera incentivamos también el trabajo un trabajo genuino y tan importante como es de la industria hotelera No solamente tenemos este proyecto del Howard Johnson que es el primero sino que ya hay en estudio en carpeta más de 7 proyectos ¿Estos 7 proyectos estarán en Funes? ¿Son cadenas hoteleras importantes o son independientes? Mira, hay algunas cadenas que están interesadas pero también hay proyectos independientes vos sabés, el entorno que tiene Funes, esas casas quintas tan grandes que han quedado de más de 5.000 metros que están presentándonos sus proyectos como hoteles boutique o spa hoteles y ya están bastante avanzados y lo lindo y lo bueno de todo esto es la articulación pública-privada hemos podido sentarnos, charlar, fijar las normativas hablar, intercambiar ideas, aprender el uno del otro y eso es lo importante porque lo que estamos haciendo es crear trabajo trabajo genuino, trabajo para la gente de mi ciudad y para una etapa etaria realmente muy importante que les cuesta realmente a los chicos pero yo destaco esto cómo se puede trabajar en conjunto lo público y lo privado sin que uno sobrepase al otro Al principio de la nota decías que ustedes destacan mucho y cuidan el medio ambiente porque no deja de ser la esencia de Funes y esta es una de las causas que por ahí a veces se complican lo que son los barrios a cielo abierto y que después tienen los problemas de escritura o habilitación o final de obra ¿Qué punto de vista nos podés dar sobre esto y las situaciones particulares que se vive en la ciudad? Mira, nosotros a partir de nuestra gestión realmente dijimos que venimos a reorganizar la ciudad a poner en orden lo hemos hecho ya pienso que en un 90% faltan algunos emprendimientos muy poquitos de habilitar por medio ambiente pero lo que se ha logrado es que la gente que realmente compró y que va a comprar va a tener un lote de calidad porque va a tener agua potable estamos en el plan de cloacas va a tener gas y se va a respetar la normativa medioambiental a rajatabla los árboles le vamos a decir nosotros qué árboles colocar queremos respetar todo lo que sea autóctono si ustedes caminan ahora por Funes van a ver los lapachos florecidos y entre poco los jacarandás que le dan ese aire realmente de ciudad jardín que tiene no Gracias por ver el video.